Amor mío, hombre, arca y cobre, mi cesta, mi bosque, nube y colorín, ven conmigo A la senda perdida del alba, venada, mi huele a marmima Amor mío, nube y colorín, amor mío, nube y colorín, ven conmigo A la senda perdida del alba esperada que vuelan a mí, ven conmigo A la senda perdida del alba esperada que vuelan a mí, ven conmigo A la senda perdida del alba esperada que vuelan a mí